Buenos días caballero, bienvenido a Yo Soy. ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Soto. ¿Qué tal Mauricio? ¿De dónde viene Mauricio? De Surco. De Surco. ¿Por casualidad viene usted a interpretar a Freddie Mercury? Exactamente. Estaba en duda en verdad porque... Freddie Mercury es un gran artista. Así es. Es difícil hacer su voz. Tenía otra opción por ahí, pero la he dejado y me he encantado por Freddie Mercury. Es bueno que a primera impresión, ni bien lo hemos visto ingresar, ya tiene el parecido con el personaje que va a interpretar. Qué bueno. Ese es un gran, un gran punto a favor. ¿Es usted cantante profesional o aficionado? Bueno, he estado cantando ya como 10 años y hasta ahora lo hago todos los fines de semana. ¿En orquestas o bandas? Sí, en locales, en Barranco, en casinos. Muy bien. ¿Y cuando se escucha su voz, cuando la gente lo escucha cantar, ¿nota un parecido a Freddie Mercury? Yo creo que sí. Pero de todas maneras, siempre acá, cuando uno ya entra, vamos a ver, hay que pulir cosas, hay que ir viendo, ¿no? Y hay que poner toda esa energía que Freddie Mercury transmitía en el escenario, ¿no? Exactamente. Que recorría todo el escenario. Definitivamente es cuestión de estarlo viendo, estar practicando, ir mejorando, ¿no? Sí, porque Freddie Mercury tenía una enorme presencia escénica y tenía un extraordinario manejo vocal con una voz muy educada, porque incluso él llevó a hacer canto lírico. Entonces, imitarlo no es tarea sencilla. Vamos a ver cómo nos va, Mauricio. Yo no, la verdad que creo que él tiene un raspadito ahí en la garganta que no he escuchado y no está la imitación correcta. No escucho en esta la precisión exacta, la precisión vocal exacta, pero tampoco no me parece mala. ¿Crees que podría cantar otra canción? Antes de pedirle otra canción, hay dos cosas bien importantes que me están faltando. Una es graves, están faltando, y segundo es que el inglés es cualquier cosa. Y eso hay que revisarlo. A ver, ¿tienes otra canción? I pay my dues, time after time I don't mind sentences, but committed no crime And bad mistakes, I made a feel I had my salon kick in my face But I can't prove Glory, glory, glory We are the champions, my friends We keep on fighting to the end We are the champions Muy bien, señor Señor Mauricio Ha estado así en el borde del no, pero con esta canción en las partes más agudas, a mí me convenció. Hay muchas cosas que pulir. Esta es la primera etapa. Vendría otra segunda. A mí me gustaría verlo en esa otra segunda con el personaje pulidito, ¿no? Con mucho mejor. No sé qué dirá, Ricardo. A mí también me parece que casi no pasa control de calidad. Tiene buenos agudos, pero los graves, toda la parte inicial, no hay parecido de la voz. Y estoy en duda. No sé qué opina Fernando. Yo sí digo que no. Tienes un no de Fernando Armas y un sí de Maricarmen Marí. Un no de Fernando Armas y un sí de Maricarmen Marí. Alguien te quiere hablar. La varita. ¿Qué? Esta es una de las cosas más bizarras. Es su isopo. Ya. Gracias, Maritere. Puede dar su veredicto, por favor. Bienvenido a la siguiente ronda de Diosa. Muchas gracias. Vamos a pulir el personaje. Excelente.